¿Cómo están la people más insana de todo YouTube? Bienvenidos a otro día épico como todo lo que pasa en esta serie. Pues sabiendo que en el capítulo anterior un pez radioactivo nos hizo forzar una retirada temprana, claramente no me quedaré con los brazos cruzados y obvio iré por venganza. Por consecuencia, estás a punto de ver uno de los tameos más impactantes de la historia del canal. Y no lo digo por la dificultad a la hora de conseguirlo, sino que la entrada épica de este Kaiju valió totalmente la pena. Por lo que te pido que te pongas cómodo y sin nada más que añadir, disfruta del video. Joda mi amor, es más, bésame la lengua wey, te doy permiso de que me beses la lengua y que me la dejes moletada. A ver mi amor, si vienes creo que te voy a matar de una forma más fácil. Voy a sacar al super golem, ¿no? Al golem con Moikanam. Envíos por Costa Rica. Mira, no creo que llegue hasta Costa Rica, pero bueno, ¿quién sabe? Eh, déjame en paz pendejo. No me siga, o sea, sígueme, pero... No wey, bajo un chico de vida chinga de madre. Mi amor, ayúdame wey. Se queda viendo el pendejo. Buenos días, amigazo, ¿qué tal? No me digas amigazo porque es mi trauma, wey, ¿no? Que un día me despierten con eso. Sí, wey. Otra riñognata a nivel espectacular, wey. Al fin, gracias. Ahora el pedo, ¿ya no me sigue la otra? Uh, ya no me sigue a huevo. Le voy a dar un Rex. Contento en el cielo, mochito. Te amo, wey. Dame un beso. ¿Por qué venía alguien? Ah, sí, por el huevo. Vamos a agarrarnos el huevo y vamos a ver si sale macho o hembra. Dependiendo de qué salga, vamos a dárselo. ¿A la qué, wey? A la riñognata, por favor, dime que sales con stats las más vergas de la historia. Sí, oh, chingo a mi madre. Sí. Ah, demasiado frío. ¿Cómo, wey? ¿Cómo que demasiado frío? Jalan on él, wey. Jalan. Uh, al fin, wey. Uh, salió hembra. Tremendo, wey. Le voy a dar a la hembra. A huevo que sí. ¿Cómo le ponemos, people? Tiene que tener un nombre acá. ¿A poco sí bien verga, cabrón? ¿A poco sí bien pito largo? Tremendo, wey. ¿Cómo les encanta a los qué, wey? A los, eh, a los raptors, wey, estar chingando a la madre. Aquí está, wey. ¿Eres tú o no eres tú? ¡Eres tú! Espectacular, wey. ¿Cómo sí, wey? Chorizo, ¿me ayudas o chingo a mi madre, no? Chorizo, ¿me ayudas o en él? Creo que voy a mamar, wey, ¿no? Creo que me van a mandar a mamar. Efectivamente. Tilacoló nivel 300. Eh, ajá. Sí. ¿Dónde está, wey, el pendejo? Uh, sí, wey. Se sigue rifando mi peligroso. ¡Otra vez, cabrón! Déjame en paz, wey. No puede ser posible. ¿Dónde está esta madre, wey, no? ¿Dónde está esta mamada? Chinga la madre, ¿no? Sí, wey. Sí, wey. ¿Cómo? ¡Ah, no, wey! Chinga la madre. Ahora mismo todos me están... ¿Pero qué no, wey? Me quedé a 22 de vida. Me quedé a 22 de vida. Ajá. Sí, wey. Feromona. Te la doy. Ahí estamos, wey. Ya tienes la mal... Ya tienes la feromona. Ya la tienes, cabrón. Ahora sí, ¿vamos a qué? Vamos a bajarle la mitad de vida. Muere. No muero, cabrón. No muero. Hazme caso, wey. Cuando no tienes armadura y cuando tienes niveles máximos, se complica. A la primera que te descuides, ya se complicó. Ahorita me recuerdan de hacerme una armadura mínima. Mínimo maestro artesano, ¿no, cabrón? Mínimo, wey. Mínimo. Ahora aguas también con matarlo porque estoy viendo que lo voy a matar y me voy a emperrar a pago directo y nos vamos a la verga. ¿Sí o no, wey? ¿Qué dicen? Al primer envergamiento nos vamos. Yo digo que sí, ¿no? A huevo. Dos golpes más. Uno más. Ahí estamos, cabrón. ¿La embarazas o me voy? Embarázala, wey. Embarazado. Sí, wey. ¿Cómo? Cumiado. Pero muérete. No me voy a morir. Hazme caso. No me muero. Rinyognata, gracias, wey. No, gracias por embarazar a mi peligroso. Te lo agradezco, ¿no? Ahora aplica la de papá latinoamericano y se va, wey. Se va. ¿Cómo se llamaban sus papás, wey? Que los abandonaron. Así se llama la rinyognata. Coito. Gracias, wey. Gracias por eso. Hazte una paja. De una no. Chinga su madre. Muérete. No vienes o sí por venganza. Viene a reclamar la pensión. Ah, vienes de vuelta, cabrón. ¿A poco sí? Bien, verga. Tremendo, wey. Deja mi peligroso. Chinga la madre. Lo voy a matar. La voy a matar. No, me chupo un huevo lo demás. Bien, verga, cabrón. El regreso de mi churrumáis. Tremendo, wey. La montura. No pasa nada, wey. La montura ahorita la hago. Lo que estoy viendo es que para la olla ocupo, creo que, ponerla en alguna zona que tenga. ¿Qué te gusta, wey? Que ya tenga tuberías, ¿me explico? Dime que no desapareciste, cabrón. Por favor, dime que sigues con vida. Si sigues... ¡Aquí está, wey! Vean esto, cabrón. Fenrir Devoter Gods nivel 450 con 100 mil de vida. Tiene una vida de mierda, wey, pero se puede armar. Tiene 419 mil de vida. ¿Cuánto falta para que acabe la predicción? Porque puede que valga verga, ¿no? ¿Te quedas quieto o chingo a mi madre? Quédate quieto. ¡No, wey! Se movió chinga la madre. Me está pintando el peligroso. Mira, si te quedas aquí, ¿no? Sí, wey. ¡Le di, cabrón! ¡Ah, huevo! Creo que con una está, wey. Estuvo, wey. Estuvo el... Ahora, ¿puedo tamear estos ranchos o en él? No los puedo tamear. ¡Ah, sí se puede, wey! ¿O no? No se puede, wey. Chinga la madre. ¿A poco sí, mi todotieso? Vamos a terminar de matarlos. Además, tengo el... El que... No me... No me desmontan, ¿o sí, wey? No, no. No creo que me desmonte. ¡Ah, 4000 de vida! Tremendísimo. Nombres para el Kaiju, cabrón. Nombres para el perro, wey. Nombres para el terrible perro devorador. Manada líder. Oh, todo insano. ¡Oh, God, wey! Ve nada más. Jala las cadenas. Tremendo, cabrón. Ve nada más. Con mis minions y todo. Mira, con este peligroso supongo yo que me voy a rifar. ¡Ah, le bajaron! ¿Cómo que le bajaron las... Me lo acaban de nerfear. Mira, te voy a poner... ¿Qué te gusta, wey? Te voy a poner una poción de impronta con el riesgo a que no desaparezcas, ¿verdad? Poción de impronta, sí, wey. Tienes un total de 154,000 en vida. Le voy a aumentar full daño, ¿no? Para eso las pociones de full vida. ¡Ah, huevo que sí! Vámonos, Ferrisorfor, ¿no? Tú y yo nos vamos a ir. ¿Ese es un lobo gigante o un Fenrir? Es un Fenrir, ¿no? Es un Fenrir Devoted. Es el devorador de dioses. ¡Namames, cabrón! Tremendo. Y me subió tres niveles el alfa. Tremendísimo, wey. Mira, voy a buscar a quien te gusta. ¡Uh, creo que cada vez que voy corriendo voy más rápido, cabrón! ¡Quítate la verga, putos! ¡Eh, wey! Voy a sacar a mis minions. Ahí está, wey. A ver cuánto daño hacen. ¡Rompale su madre, minions! ¡Minions, reviéntele el culo! ¡Uh, hacen bastante daño, cabrón! ¡Los minions hacen un chingo de daño! Creo que se puede armar, wey. Los minions además tienen cinco mil de vida. Creo que los minions se pueden rifar contra el compita peligroso. Aumenta el daño cuanto más pegues. ¿A poco sí, mi amor? Me voy a reventar al Roche Mech. ¿No, cabrón? ¡34 mil! Vamos a ver en proporción cuánto aumenta el daño. Porque sí, por cada golpe aumenta. Por cada dos golpes... ¡Ah, pero tiene un tope! ¡Ah, no, no tiene tope! ¿Tiene tope o sí, wey? ¿Tienes tope o chingo? ¡A mi madre tú, cabrón! Es más, voy a sacar al fin, wey. Tremendo, wey. Jagger Tamiable. Llámelo pa... ¡Un alfa, wey! ¿Cómo sabes que me gustan de esos? ¡Sí, wey! Dos mil de daño. ¡Gracias, wey! Dos mil de daño así de chill. No pasa... Es más, voy a... Es que no, si saco a mis peligrosos creo que no me va a aumentar. O sea, si lo matan ellos, mis lobos vayan. Ellos van a aumentar el nivel y no mi peligroso. ¿Me explico? En oxígeno, 500 en vida. Creo que sí, ¿no? Creo que en 500 cae en vida. ¡Ahí está, wey! 500 mil. Y lo demás en full daño, wey. Lo demás daño cuerpo a cuerpo. 500 mil de vida y daño cuerpo a cuerpo. ¡Me la pela, wey! ¿Ganó Shin Godzilla? Efectivamente. Vamos a llevar a Shin Godzilla contra el peligroso. No, wey. Sí, wey. Ganó el Shin Godzilla. ¿Qué come este Godzilla? ¿Alguien sabe? Shin Godzilla, ¿qué come? Pregunta seria. Shiny Godzilla. A ver, es carne podrida, cristal electrónico, elemento y metal. Lo voy a agarrar todo del tirón, wey. Ahí estamos, cabrón. Ya tengo todo. Fabricación, wey. Shiny Godzilla. Tenemos un... Tenemos a Shiny Godzilla, people. La tenemos. O lo tenemos. Dependiendo de qué sea. Me transfiero otra vez todo. No, estoy sobrecargado. Yo lo sé. ¿Preparados o no? Come carne, wey. Come carne, wey. Come carne, wey. Me estoy corriendo, wey. Me estoy corriendo, wey. Soy amigo, wey. Soy amigo, Shin Godzilla. Soy amigo, wey. Soy amigo. Sí, wey. Verga, culmine, wey. Comenzamos, wey. Es más. Seguir y pasivo. Antes que antes, wey. Comenzamos, wey. A huevo, wey. Va a estar con una, cabrón. Tremendo. Tremendo, wey. Tremendo. No me estás mintiendo, ¿verdad, wey? Vean esto, wey. Vean esto. La música es épica, wey. Tremendo, wey. A ver, aquí está dormido. Supuestamente. Me la voy a jugar. No me digas que me estás mintiendo, cabrón, ¿o? No me digas, mi amor. Pon comida para domesticar. Eh, comida. Insano. Y te voy a dar poción de insta-tameo. God, wey. Lo tenemos, wey. Lo tenemos. Les presento a mi Godzilla todo shiny. ¿Valdrá verga contra el peligroso o peligroso o en él? Sí, wey. Ahora sí voy a ir por mi venganza toda insana. A ver, wey. ¿Cuánto daño haces? A huevo, wey. ¡No, wey! ¡Uy! Caí en el agua, cabrón. Apreté la F dos veces. Chingada madre. No puedo darle poción de impronta, pero le voy a dar, ¿qué, wey? Le voy a dar poción de full levels. God, wey. Te voy a aumentar. ¡Chingo de vida, wey! Un millón de vida. Diez millones. Eh, ve, quince mil millones. Veinte millones de vida. ¡Ah, huevo, cabrón! Y lo demás te lo voy a aumentar a full daño. Vamos a ver cuánto daño hago. ¡Uh, God, wey! ¿Ve nada más? Con esto saco fuego. ¿Cómo que sesenta de... Ajá, no me explico. Vamos a ver. Con las... ¿Qué sí, wey? Ponte en modo sexo. En llamas. Eh, pero con qué, 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 ¿no? Con la... Con la X, ¿qué hago? ¡Uh! ¡Uh, cuarenta y dos mil de daño, su puta madre! ¿Preparados para la venganza o no? ¿Preparados para la venganza de Kurochan Onel, wey? Del tremendo Godzilla. Insano, cabrón. Neutral todos. Y me van a seguir. Me siguen Onel. Me están... Me sigues tú, este Kurochan. Me sigues, wey. Es momento de la venganza. La maldita. Y yo lo voy a ver a la distancia. Rómpanle su madre al peligroso. Sí, wey. Pero Shiny, ven, wey. Rompene su madre, cabrón. Ah, que están atorados con razón, wey. Ven, Shiny. Es momento de que le rompan su madre. Ven, wey. Síganme. Síganme, 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 síganme. Me está yendo a menos un FPS. Espectacular. No mueras, Dark. No mueras, wey. Que no se ve crashé, wey. Vamos a salvar el mundo. Save World. Ahí estamos. Por si las... Ahí está, wey. Ahí está, wey. Rómpanle su madre. Sí, wey. Es momento de la venganza. 30 mil de vida. Se lo van a papear, wey. Va a mamar. Ahora sí no va a tener oportunidad alguna contra Machine Godzilla. La pelea de Kairuco es definitiva. Bad, wey. Me estoy corriendo con el sonido. God, cuánto daño hacen. No lo sé, cabrón. Pero en cu... Aguados, wey. Aguados por... Ah, que úsalas. Es portero moderno. Úsalas. ¿Lo mató? Ah, no, wey. No me acordaba que se enterraba el charal. Sí, Shin Godzilla, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo se llama? No me acuerdo del nombre que le habían puesto. Pero ese, pues, rompele su madre. ¿Cuánta? Uh, le queda la mitad, wey. Le queda la mitad. Y se me está lagueando de tanta insanés que hay, wey. Eh, ¿de cuánta vida le queda? 200.000 aguas que también regenera vida. El pedo no es la vida que baja. El pedo es la vida que regenera. Va a valer, verga, people. Se va a ir a la verga el TikTok. ¡No, no, 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 no! Te metió las... Me metió las escamas, wey. El maldito último suspiro fue el que me mató. Chingada madre. Supongo yo que ya llegando a la zona ya debía haber pasado el tornado de la muerte. Ese es el tornado de la maldita muerte. Yo confié. Yo también confié, cabrón. Confiamos en nuestra maldita insanés. Es la venganza de la venganza. Se volvió a vengar. Joder, su puta madre, wey. ¿Cómo lo odio? Al vato. Ya no puedo morir. God, cabrón. ¿Cómo? ¿Ya no puedo morir o sí? Sí, wey. Los huevos de Moshops aquí están. Se los presento, wey. El huevo de Moshops es este. Tremendo huevo de mochito. Me lo voy a llevar, cabrón. A ver, ¿qué huevo es, wey? Es el huevo de Acheanos. Voy a tener a mi propio Acheano, people.